¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Pues bueno el día de hoy vamos a ver el Sneak Peek número 4 que dice saludos agentes del SEMERFRIMAR FUTURE FIG, el último miro de los Defenders finalmente ha llegado para luchar contra los criminales y enemigos aún más poderosos en la ciudad de Nueva York. El hombre sin miedo ha regresado al ponerse una nueva armadura después de tener sus sentidos al límite y parece listo para hacer justicia a todos los enemigos. El Sneak Peek se llama el guardián caído de la cocina del infierno y bueno espero que sea un T3 y pues ya lo voy a empezar a subir a nivel 70 desde ahorita. Bueno, no vale nul se va a esperar. Ah, solamente se acaban su al ver el traje. Oh, si va a ser T3. Si va a ser T3 amigos, aquí se ve la T3. Y aquí se ve parte del traje. Ok, lo voy a empezar a subir de una vez. Igual, déjenme aquí en los comentarios ustedes que opinan y nos vemos en el siguiente video con más. Muchas gracias, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!